Buenas pollas, quiero decir, buenos días. Soy el Yoan de Darkover Powered, y mejor que no me pregunten que significa eso, porque si no se van a ganar un vídeo. Juas juas jajajas juasjas me follo. Bueno esta vez vengo a hablarles de Rosen Maiden, un anime para niñas, que me lo tuve que ver a juro porque me habían dicho que tenía unas peleas muy buenas, joder, y la mejor pelea es al último capítulo, imagínense cuanta mariquera femenina tuve que calarme, jajajajajaja primera vez que me declaro idiota, he aquí el vídeo de la pelea. ¡Gracias! 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 Coño, pero que pelea tan buena verdad Si, para ti fue buena, porque no te tuviste que calar 24 capítulos, gilipollas Si era para eso entonces me veía el último capítulo y ya jajajajaja que cagada Bueno me voy, antes un chiste ¿Qué le dijo Barasuiso a su creador? Otosama Juajas juajos jajas, si no entiendes el chiste es porque no te calaste la serie Si, por fin he encontrado el lado bueno de calarme toda la serie Y ese lado bueno es, hacer chistes que no puedas entender Juajsas juajsujajas jajas, me parto, me descojono, me violo, me orino, me sacudo, me reviento, me penetro, me violo yo mismo y me saco la polla Adiós Bueno, les voy a poner el ending del anime, que es otra de las cosas buenas que tenía, disfrútenlo Mira qué le dijo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!